Un, dos, si lo que quiere es poder disfrutar, entonces ven al circo, una sonrisa, una caca, ven al circo, porque mi circo es como el carnaval, que un circo, donde la fiera y los leones y nada lindo te comen, donde siempre encontrarás algún abrazo, aun con él la cuerda floja, yo con él no se moja, y como no a nuestro payaso, y como no a nuestro payaso, y como no a nuestro payaso.